El Gobierno del Estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Cultura, agradece a todo su interés por participar en esta tercera Semana Digital de la Educación Artística. La Semana de la Educación Artística es una iniciativa internacional de la UNESCO que nació en el año 2011, por lo que la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco, año con año, se ha sumado a esta importante iniciativa, organizando una serie de conferencias, talleres, dirigidos a estudiantes, docentes, directivos, agentes artísticos, culturales, así como la sociedad en general, con el objetivo de contribuir a su formación integral y artística, enriqueciendo su desarrollo cognitivo, fortalezas creativas, buscando formar ciudadanos tolerantes y dinámicos para nuestro mundo globalizado. Compartir la alegría de crear es el lema de la Semana de la Educación Artística para este año 2024, misma que responde a los principios rectores de la Nueva Escuela Mexicana, que propone la construcción de una educación integral con sentido crítico, humanista y comunitario. El día de hoy contamos con la participación de la licenciada Marcela Flores Méndez, directora del Centro Cultural Digital de la Secretaría de Cultura, quien desarrollará la interesante conferencia, ¿Por qué un Centro de Cultura Digital?, para lo cual me voy a permitir la lectura a su semblanza curricular. La licenciada Marcela Flores Méndez estudió la carrera de actuación en el Foro de Teatro Contemporáneo y posteriormente estudió la especialidad en luminotecnia en la Escuela Superior de Artes del Espectáculo del Instituto del Teatro de Barcelona y la Universidad Politécnica de Cataluña en España. Actualmente es directora del Centro de Cultura Digital, que conocemos como CCD, la cual es una institución que tiene entre sus objetivos provocar la adopción consciente de herramientas digitales que fomenten el intercambio del conocimiento, la lectura crítica, la autogestión, la producción de contenidos de calidad y la creación de redes. Entre otros proyectos ha coordinado la iniciativa México Creativo, Desarrollo Cultural Sostenible en la Secretaría de Cultura Federal. Tuvo también a su cargo la dirección de fábrica digital, el RULLE, y la dirección de laboratorio de tecnologías, el RULLE. También se desempeñó como subdirectora de programación cultural en el Centro de Cultura Digital. En su faceta como creadora, entre otros, ha tenido su cargo la iluminación de la pieza Farsa y Artificio de Melanie Smith en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, esto por ahí del año 2019. La iluminación de la exposición Esperando el Relámpago de Ale de la Puente en el Laboratorio de Arte Alameda en el 2018. La programación y curaduría de nuevos atajos y otros caminos hacia la participación colectiva para el foro de ideas en ambulante en el 2015 y la fundación y dirección de Conejo Blanco, Galería de Libros, desde el 2006 hasta el 2012, por mencionar algunos. De esta manera, leída su semblanza curricular, ahora le vamos a ceder la palabra a la licenciada Marcela Flores Méndez para el desarrollo de su conferencia. Tiene usted el uso de la voz, Lick. Muchísimas gracias, Marí. Muchísimas gracias al Estado de Tabasco por esta iniciativa y por invitarme a compartir lo que hacemos en el Centro de Cultura Digital. Hemos tenido el gusto de colaborar ya con el Estado de Tabasco en otras ocasiones y siempre es un gusto poder descentralizar y compartir la labor del CCD, que como bien dices, es una instancia de la Secretaría de Cultura Federal. Y bueno, voy a empezar un poco con la presentación que tengo preparada. Nos importaba mucho empezar esta charla haciéndonos esta pregunta justo ahora casi a 13 años de que el Centro de Cultura Digital empezó sus actividades aquí en la Ciudad de México. El Centro de Cultura Digital, llevamos eso más o menos un poco más de 12 años formulándonos preguntas que nos permiten poner en perspectiva el uso crítico de la tecnología digital y de la tecnología también de las tecnologías análogas porque entendemos que es muy importante entender la tecnología desde una perspectiva más amplia y extensa, desde toda la historia de la tecnología y cómo nos hemos apropiado de ella. Este tiempo nos ha dejado una serie de conocimientos situados y esto es muy importante en relación a cómo, por qué y cuándo es que recurrimos a la tecnología. Pero también nos ha hecho reflexionar qué es eso de lo que consideramos tecnología digital y entenderla desde una perspectiva, desde un sentido más amplio. Cuando iniciamos actividades en 2012, el mundo vivió un momento de coyuntura entre tecnología, ciudadanía y crisis en los modelos de gobernanza que llevaron a que diferentes poblaciones se organizaron a través de las redes sociales. México no fue la excepción y, por ejemplo, aquí nos tocó muy de cerca el movimiento Yo Soy 132. El Centro de Cultura Digital está ubicado justo debajo de la estela de luz y en el 2012 se llevaron a cabo aquí todas las manifestaciones del movimiento Yo Soy 132. En realidad, este movimiento pues nos dejaba ver cómo a través de las redes sociales, tanto en México como en otros países, como en otros países, por ejemplo, la Revolución Árabe, se empezó el internet, fue una herramienta muy importante para la organización de estos movimientos sociales y es en este contexto en el que surge el Centro de Cultura Digital. Hoy, después de una pandemia, además, la pregunta más significativa que nos hicimos fue ¿Qué rol corresponde jugar al Centro de Cultura Digital? La utopía de horizontalidad que prometían la digitalidad justo a principios de los ochentas y los noventas, en los últimos años se ha visto plagado por pues un corporativismo en el uso del internet y un extractivismo extremo de todo, también del territorio para extraer todos los minerales y los elementos que se necesitan para hacer todos estos aparatitos que usamos hoy en nuestro día a día, tanto en nuestros celulares como nuestras computadoras. Así como todo un monitoreo y una vigilancia muy constante a través de las herramientas digitales. Y esto, pues, ha ocurrido gracias al, pues, cómo se ha minado la cooperación y el crujo libre de conocimiento, un poco monetizando y corporatizando nuestros afectos, nuestra comunicación y nuestra sociabilidad. Por eso es, para el Centro de Cultura Digital, pues, ha sido muy importante ir generando toda una reflexión crítica sobre todos estos acontecimientos y todos estos, sí, todas estas modelos de usos que se han ido generalizando en la sociedad. Les voy a compartir un video antes de continuar con esta reflexión sobre el Centro de Cultura Digital, un poco para que lo ubiquen. El Centro de Cultura Digital se dedica a la producción, formación, comunicación y reflexión de nuevas manifestaciones culturales, sociales y económicas que surgen a partir del uso cotidiano de la tecnología digital. Nuestros objetivos se centran en ofrecer alternativas para la apropiación crítica de estas tecnologías y su implementación en procesos de transformación social, a través de modelos flexibles con límites permeables entre la institución y sus comunidades que detonen procesos de escucha y ejercicios de intercambio de conocimientos y saberes. A diferencia de otros espacios, en el corazón de la programación del CCD se encuentran los procesos pedagógicos, los cuales en ocasiones devienen en o dialogan con dispositivos expositivos. Buscamos vincularnos con diferentes instituciones, organizaciones y sociedad civil, tanto internacionales como nacionales, para articular esfuerzos y recursos de forma conjunta para el diseño de actividades educativas y promoción de cultura digital. El programa educativo está conformado por laboratorios, en los cuales se brinda un marco conceptual, una línea de investigación y una metodología de trabajo. Buscamos procesos de mediación que deriven en herramientas cada vez más concretas para ser aplicadas en las vidas de nuestros públicos, nuestras comunidades y nosotres mismas. Este programa incluye talleres, conferencias y actividades gestionadas desde el CCD, con la posibilidad de ser replicadas en espacios itinerantes o en coproducción con espacios afines descentralizados. También se ocupa de generar materiales de lectura, gráficos y audiovisuales que sinteticen las experiencias de dichos eventos y lleguen a más personas a través de las redes. El área de inclusión del CCD analiza que los resultados y prototipos alcanzados puedan socializarse e implementarse de manera accesible a todo público. Así como proponer y motivar la apropiación de herramientas digitales y ampliar e incluir a comunidades históricamente marginalizadas en los procesos de producción por medio de tutorías y autoaprendizaje. A través de las exhibiciones, las proyecciones del cine más allá y las actividades de la explanada, el CCD abre el espacio físico a una programación participativa, de escucha activa, diálogo y experimentación que nos permita vincular a las distintas comunidades que acuerpan al Centro de Cultura Digital. El CCD tiene plataformas encargadas de divulgar contenidos como CCD Radio, la Revista 404 y el Centro de Documentación. Estos espacios dan salida a resultados de los laboratorios, seguimiento a publicación de textos y ensayos con editoras invitadas y vinculación a través de residencias de producción e intercambio de contenidos. Con sede en el Estado de Tlaxcala, la Colmena es un espacio abierto para compartir y polinizar el conocimiento, las experiencias y los aprendizajes de la mano de las comunidades locales desde la colaboración y la inclusión, con el fin de reflexionar e implementar nuevas formas de entender y utilizar la tecnología de una manera crítica y creativa como apropiación de la cultura digital. Bien, un poco el video les cuenta de manera muy general lo que hacemos. Voy a irles detallando un poco cada uno de estos programas que cuenta el video. Pues lo que más nos importa en el CCD es que creemos en la institución como un instrumento social capaz de provocar la imaginación, la creatividad, la libertad y como una forma de inclusión, diálogo crítico, crítica, vitalidad y transformación social. Esto nos lleva a tener una institución con límites permeables, digamos porosa entre las comunidades con las que trabajamos y detonar muchos procesos de escucha y ejercicios de intercambio de conocimientos y saberes. Esto, digamos, es una de las características que ha sido muy importante para nosotros y que como centro de cultura digital pues está inspirado justo en esta utopía de la generación con la que empezó, digamos, internet, que es la utopía de generar redes y de generar un flujo libre de conocimiento. Y es justo en esta, digamos, utopía en la que está basada también nuestra forma de gestionar el centro de cultura digital. Por lo tanto, tratamos de proponer dinámicas y metodologías que permitan apelar al reconocimiento del saber de todos y de todas, a la escucha y al trabajo profundo. Por eso buscamos procesos de mediación con salidas completas y procurando que las herramientas que son resultado de cada una de nuestras actividades deriven en una solución concreta para las comunidades con las que trabajamos. Es un poco por esto que decidimos desde hace algunos años organizar el programa sustantivo del centro de cultura digital en laboratorios, un poco apelando al nombre de laboratorios por su característica experimental y por abrirnos la posibilidad en que cada una de estas líneas de trabajo nos permitiéramos la experimentación como una, como, digamos, la esencia de nuestro trabajo. A diferencia de otros programas, de otros espacios como culturales, pues nuestro corazón está justo en esto, en estos programas educativos, digamos, didácticos y pedagógicos y de generación de reflexión. Y privilegiamos sobre todo los procesos más allá de los dispositivos expositivos, aunque en muchos momentos estos procesos derivan en dispositivos de exposición. Los cuatro, no, más bien los cuatro, los ocho o siete ejes de trabajo en los que organizamos nuestro programa están divididos en estos nombres. Un primer eje es, lo nombramos ética de las máquinas, y tiene que ver justo con preguntarnos cuál es la ética sobre nuestros usos y sobre el uso, pero también la posibilidad de... desobedecer aquellos usos que las empresas o las corporaciones de desarrollo tecnológico nos dictan que debe ser... cómo debe ser usado el dispositivo. Por eso, pues, nos... sobre todo ante el desarrollo de todas estas tecnologías como la inteligencia artificial, preguntarnos por la ética del ser humano que está utilizando o atrás de la máquina nos parece fundamental. También en este eje de trabajo, hemos estado reflexionando mucho sobre la obsolescencia programada y cómo podemos, ante la crisis climática que vivimos, tratar de utilizar y reutilizar nuestros dispositivos tecnológicos. Entonces, hemos hecho algunos espacios para reflexionar sobre cómo podemos componer y reutilizar nuestros dispositivos y no tener que estar cambiando todo el tiempo y sobre todo alimentando esta idea de tener que estar consumiendo todo el tiempo distintos dispositivos. Otro de nuestros ejes de trabajo es juego y ficción. Aquí nos importa mucho, primero, atender un sector que en México ha sido muy importante, que es el sector de los videojuegos y que es un sector, pues, un área de oportunidad muy importante. Por otro lado, también tratar de impulsar el desarrollo del videojuego en México. Hemos tenido algunas convocatorias para apoyar la creación de las primeras etapas de un videojuego. Hacer un videojuego es un proceso muy largo y también muy caro, pero sí nos importa acompañar en la conceptualización de los videojuegos y cómo podemos también pensar en el juego como una herramienta pedagógica y una herramienta que acompañe el aprendizaje, tanto de niños como de grandes. Entonces, y por otro lado, también pensar en el juego como una posibilidad de imaginar mundos, imaginar futuros, y eso está muy acompañado de lo que se ha llamado ciencia ficción y que nos importa mucho, pues, cómo podemos utilizar las herramientas y la tecnología para imaginarnos y generar sentidos a la realidad que vivimos. Entonces, esta es otra línea de trabajo. Otra línea de trabajo la llamamos digitalizar en común y en esta línea de trabajo reflexionamos mucho sobre justo cómo podemos hacer que promover el libre tránsito de los conocimientos y de los saberes a través de las herramientas digitales y por eso tratamos temas como los derechos de autor u otras alternativas a los derechos de autor, otras formas de poder compartir nuestros conocimientos y también tratamos todo el tema de la pluralidad y la diversidad de narrativas y de contenidos en línea. Hemos hecho varios trabajos de la mano con otras instituciones como el Centro Cultural de España o como la Embajada de Canadá en México para tratar de compartir también a nivel internacional cuáles son las regulaciones que han implementado otros países para poder permitir e impulsar otras narrativas y una diversidad de contenidos en internet. Sobre todo en los últimos años y después de pandemia la corporización de internet es muy grande, tenemos grandes plataformas que han pues captado casi todos los contenidos, entonces es muy importante para el CCD pues tratar de abrir espacios y abrir esta discusión para tratar de que otras voces también se visibilicen en internet y está muy ligado con la siguiente línea de trabajo que tenemos que es lengua y tecnología. Aquí tratamos justamente un tema importantísimo para México que es su diversidad de lenguas, como saben México tiene una diversidad muy importante de lenguas, entonces es muy importante para nosotros tratar de impulsar el uso de estas lenguas en internet y el uso de estas lenguas en relación con la tecnología. Aquí hemos tratado de desarrollar también con algunas otras instituciones como el Centro Cultural de España algunas herramientas para el autoaprendizaje de lenguas originarias y también nos hemos aliado con otras iniciativas como Rising Voices o Rizomática para tratar de darles a aquellas comunidades que lo decidan la posibilidad de desarrollo de tecnología en sus propias lenguas. Otra de las líneas de trabajo que tenemos es naturaleza y tecnología, ya justo en ética de las máquinas hablábamos, les comentaba un poco sobre la crisis climática y la importancia de pensar en el impacto que tienen nuestros usos en el medio ambiente y justo aquí tratamos este tema como cómo podemos hacer consciente el impacto ambiental que tienen nuestros aparatos tecnológicos, cómo podemos tratar de inventar otras formas de usarlo que estén en un equilibrio o en un equilibrio con lo que llamamos naturaleza, pero también hacernos la pregunta de hasta dónde lo tecnológico también es naturaleza y cómo también la tecnología ha estado inspirada por la naturaleza para su desarrollo. Entonces, pues, es justo esa línea delgada entre qué es natural y qué no es natural y si, pues, el hombre es naturaleza, entonces sus desarrollos tecnológicos también lo son y todos estos aparatos que usamos, ¿no?, como los lentes o estas prótesis que el humano ha desarrollado a lo largo de la modernidad, sobre todo, pues, son parte de un desarrollo natural. Entonces, tratamos toda esta reflexión sobre lo natural y lo tecnológico y otro de los ejes de trabajo que tenemos es Humedales Digitales. Humedales Digitales nació siendo una colaboración con el Festival Cervantino. En esta línea de trabajo nos preguntamos por las artes vivas, por aquellas artes que reflexionan sobre los problemas contemporáneos, por aquello que vivimos actualmente, de manera, pues, sí, como en nuestra actualidad, y cómo las artes vivas toman cualquier categoría artística para poder expresar la problemática. Entonces, hablamos justo de estas artes escénicas expandidas, de estas, también de este cine expandido, de esta transmedia y de este uso multiplataformas para la expresión artística, y sobre todo en Humedales Digitales hemos acompañado a jóvenes que están experimentando con distintos formatos expresivos para poder acompañarles en esta exploración, experimentación, pues, multimedia. Para esto hemos, cada año, invitado a distintas artistas y artistas y colectivas que han ayudado y acompañado a jóvenes en sus inquietudes. El año pasado tuvimos la fortuna de tener a la colectiva Mapa Teatro de Colombia acompañando los procesos, y este año también tendremos la fortuna de tener a la colectiva Las Tesis, que son nuestra colectiva chilena, que vendrán a impartir un taller y acompañar a jóvenes para la presentación de un resultado que se presentará en el marco del Festival Cervantino. Esto está muy ligado a la siguiente línea de trabajo que sí diferenciamos porque durante varios años, varias instancias, hemos sumado esfuerzos para tener un diplomado en estudios transmedia, que en México, lamentablemente, pues, son estudios que están en universidades privadas y muy caras, entonces, nos parecía muy importante, pues, desde el Estado poder ofrecer una oportunidad gratuita y certificada en transmedia. Entonces, cada año se lanza una convocatoria y un diplomado que dura aproximadamente seis años, seis meses, perdóname, seis años, seis meses, y que está abierta a toda la república porque es un diplomado que se lleva en línea. Entonces, pues, en este eje de trabajo, además del diplomado, pues, tratamos de acompañar también con una serie de charlas, de contenidos que vamos compartiendo a lo largo del año. Y nuestro último laboratorio tiene que ver con la infancia y cómo podemos acompañar a la infancia en una apropiación crítica y consciente de las herramientas digitales, pero también cómo podemos acompañar a los adultos y tutores, padres, madres, abuelos que acompañan abuelas, a los niños y niñas en su desarrollo y en su apropiación hacia la tecnología. Creo que en términos de la niñez, como que hay dos polos muy opuestos, ¿no? Aquellos padres mucho más permisivos que permiten a los niñes usar como por grandes momentos del día los dispositivos tecnológicos y otros que están como absolutamente satanizados. Nuestra idea es pues acompañar también a estos padres, madres, abuelos, abuelas, para que puedan también ellos encontrar un equilibrio y poder acompañar a los niños que definitivamente pues se van a encontrar con un don muy tecnologizado y que necesitan poder estar acompañados y poder librar pues también aquellos peligros que implica el uso de tecnología e internet como lo tenemos hoy en día. Entonces es muy importante que sepan temas de seguridad digital pero también temas de derechos digitales para saber cuáles son sus derechos en este espacio y en este territorio digital. Muy a grandes rasgos estos son los laboratorios que llevamos a cabo en el CCD. También tenemos dos plataformas que me gustaría compartirles. Una plataforma es la plataforma editorial que está compuesta básicamente de una revista que llamamos 404 y una serie de y otra espacio para descargables que son libros más completos que están en línea para que puedan ser descargados. El área editorial es un área que acompaña pues a todos los laboratorios y que va digamos desarrollando contenidos para su lectura para que la gente pueda acceder a ellos de manera gratuita y en sus tiempos en los tiempos en que tengan posibilidad de acceder para leerlos y reflexionar un poco sobre todos los temas que tenemos. También en el espacio físico aquí en el Centro Cultura Digital hemos implementado un centro de documentación que es Empadí que pues hemos hecho como la inversión contraria que es imprimir todo aquello que está en la plataforma editorial para ponerlo de manera física y accesible a la gente que nos visita en el Centro de Cultura Digital. Entonces hacemos una serie de bimestralmente o trimestralmente de selecciones que vamos imprimiendo y poniendo al público a disposición para leer aquí físico. También tenemos la plataforma de radio por internet que es CD Radio donde también aprovechamos siempre la visita de personas que vienen a compartir en los laboratorios talleres o charlas para que nos den un tiempo y podamos compartir a través de CD Radio alguna entrevista alguna reflexión pero también es un espacio que nos permite también pues poder conectar con el ámbito internacional y tener entrevistas y poder conversar con personas que están en otros lugares del mundo pero que nos importa mucho escuchar sus voces o sus reflexiones en torno a los temas que abordamos. También nuestras redes sociales pues forman parte de estas plataformas porque para nosotros las redes sociales no solo son el lugar donde difundimos nuestras actividades sino también tratamos de generar conversaciones discusiones reflexiones y tratar de pues también promover una una conversación menos 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 de odio en las redes sociales en los últimos años también hemos vivido un crecimiento del uso de las redes sociales exponencial y también es un espacio que se que se presta mucho al hacer mensajes de odio a generar una una lectura muy superficial de los temas entonces pues tratamos de impulsar en nuestras redes sociales pues otro tipo de conversaciones y otro tipo de contenidos que permitan un diálogo más profundo y más tolerante esto tiene que ver con nuestras plataformas también tenemos un área que para nosotros es muy importante que es comunidades en comunidades tratamos de atacar el tema de la brecha digital y la inclusión digital atendiendo a poblaciones que no han tenido un acceso a estas herramientas digitales y promoverles un acceso pues desde esta perspectiva consciente y crítica de las herramientas aquí atendemos tanto adultos mayores adultos mayores como a personas que están o que están en reclusión y que van a salir a adolescentes que tienen problemas de adicciones a niñas en casas hogares y también tenemos un programa que nos que de hecho llevamos a cabo también con Tabasco que es formación en red donde intentamos instaurar capacidades en distintas comunidades para que promover digamos el desarrollo de talleristas que puedan replicar los conocimientos en distintos lugares del país a nivel nacional esto nos ha permitido trabajar con muchos estados en la república por nombrar algunos con Monterrey Tabasco Chiapas Aguascalientes por supuesto con la ciudad de México y nos ha ido como agrandando digamos la red de personas que pueden replicar conocimientos y replicar este uso de apropiación de herramientas digitales en sus propias comunidades entonces esto es uno de nuestros ejes más importantes de trabajo en este mismo sentido hemos también impulsado algunas campañas digitales con canal 11 del Instituto Politécnico Nacional llevamos desarrollando hace más o menos un año una campaña que llamamos ABC Diccionario Digital que es una campaña que busca aclarar algunos conceptos sobre herramientas digitales y tratar de disminuir la brecha digital sobre todo en este sentido que les decía como para que padres madres tutores abuelas abuelos puedan entender lo que sus nietos o sus hijes están haciendo en línea y que pues puedan tomar decisiones mucho más conscientes sobre su uso y los permisos que dan o no dan para sus usos entonces aquí la campaña por ejemplo hace una definición sobre qué es internet sobre qué es un hater sobre qué es un QR sobre qué es postear sobre qué es una página de internet en fin vamos como desglosando y definiendo todos los conceptos de una manera muy didáctica para que toda la familia pueda entenderlo de una manera más clara también ahora empezamos una campaña que es tu cultura es tu segunda piel con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México donde estamos a través de esta campaña donde jóvenes cuentan cómo ejercen sus derechos culturales aclarando qué son los derechos culturales y cómo puedes hacerlos valer entonces estas son dos campañas digitales que nos han parecido muy importantes y que están en línea disponibles para todo el público que quiera consultarlas también el centro cultura digital en el espacio físico tiene una sala de cine y en esta sala de cine tratamos de proyectar y de visibilizar aquellos desarrollos cinematográficos que dialogan con otras disciplinas y que experimentan con otras formas de hacer y de contar una historia por eso la salita de cine y todo el programa se llama cine más allá la idea de este cine es pues dar espacio a aquellas a aquellas expresiones cinematográficas que no tienen pues un espacio en una sala comercial o en una sala de arte pero que son experimentos pues muy importantes de desarrollar desde con VR como está en la imagen hasta con como experimentan el cine con el performance con la música o aquellos cines que vienen de comunidades no tan visibles como cine indígena o cine africano y hemos tratado de hacer una conexión muy importante con Sudamérica y con Centroamérica para que también podamos ver aquel cine que se está desarrollando en estos territorios entonces bueno cine más allá tuvo también la fortuna este año de tener un espacio también en la Cineteca Nacional y pues estamos buscando también poder compartirlo con más personas y en más espacios como les decía los laboratorios también a veces sus resultados terminan siendo procesos que podemos exponer en el Centro de Cultura Digital pero también hemos tenido en esta vocación de escuchar y de dar espacio iniciativas de muchas iniciativas privadas y de otras instituciones pues la fortuna de tener exposiciones por ejemplo la Bienal de Ilustración que se llevó a cabo aquí en el Centro de Cultura Digital o algunas otras exposiciones que se desarrollan aquí en el Centro de Cultura Digital para el público que nos visita ahorita tenemos una exploración lumínico sonora que desarrolló el propio equipo del Centro de Cultura Digital que es Jardín Onírico y cerraremos este año con una exposición que es la salida colectiva que reúne todos muchos de los resultados que tuvimos en los laboratorios que llevamos a cabo en los últimos años y que estará cerrando digamos este año aquí en el CCD también son digamos dispositivos expositivos que están pues disponibles para poderse ir a otros lugares en nuestra sede en Tlaxcala que escucharon en el video que tenemos una sede en Tlaxcala pues logramos generar un circuito para que también los jóvenes en Tlaxcala que visitan la colmena pues puedan disfrutar de estas exposiciones y por último pues nuestra área de comunicación y web que además de difundir nuestras actividades pues eso buscan promover formas creativas para compartir nuestros los contenidos y también pues tratar de de ser un repositorio que almacena la memoria del centro de cultura digital entonces si entran a la página web o a nuestras redes sociales podrán ahí pues encontrarse con la memoria y con el archivo de nuestras actividades tanto en las plataformas en las redes sociales y en nuestra página web como en las plataformas de youtube y soundcloud que también usamos para archivar muchas de nuestras actividades ya estoy con el tiempo muy justito ¿verdad Mari? adelante 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 por último pues como les he ido comentando pues tratamos de tener un modelo de gestión pues muy transversal y con una vinculación muy importante con la ciudadanía pero también interinstitucional y de cooperación internacional y esto pues es una es un es un trabajo importante mantener alianzas y redes y para nosotros es muy importante porque creemos que en la época actual y que la manera de hacer gestión cultural tiene que ver con esto con hacer redes y con compartirnos no solo resultados sino procesos y formas y acompañarnos también entre instituciones para compartirnos las maneras en las que podamos trabajar las maneras en las que llegamos a compartirnos procesos compartirnos dinámicas metodologías que nos permitan pues crecer a todas juntas entonces esto es esto es una de las de las de las características del centro de cultura digital y que hacemos un esfuerzo muy grande por mantener nuestras alianzas pues vivas y sobre todo con cuidado creemos que el cuidado es una una parte muy importante de la gestión cultural como nos cuidamos también y abrimos el espacio de manera cuidadosa para que festivales iniciativas privadas puedan también utilizar y hacer uso de este espacio que al final de cuentas es un espacio público y del estado y por último les quisiera compartir que esta última iniciativa que hemos hecho para un poco cerrar este ciclo que como saben hay un cambio de gobierno este año y nos era muy importante pues hacer un cierre y una una reflexión que nos permitieran pensar juntas por qué un centro de cultura digital casi a 13 años de que empezó por qué cuál es qué es lo que nos da cada uno de los que colaboramos invitamos a un montón de colaboradores a pensar juntas que la importancia de un centro de cultura digital y un montón de preguntas que nos hacemos sobre la cultura libre sobre la ética sobre la naturaleza un poco todas nuestras líneas de reflexión compartirlas con nuestros colaboradores y estamos sacando varias capsulitas ahorita hay siete en línea que ya se pueden consultar y para cerrar un poco esta charla de hoy que espero que pueda haberles sido interesante pues compartirles este último video que es justo el primer video con el que empezamos este ciclo de conversaciones sobre por qué un centro de cultura digital yo creo que es fundamental tener un centro de cultura digital por muchas razones en primera instancia la cultura digital es una de las principales plataformas de construcción de sentido en la actualidad de comunidad de sentido político pero bueno también de sentido de vida entonces pensar y activar críticamente la cultura digital definirla en comunidad es una pues es como una necesidad ante un mundo en crisis me parece que la importancia de que exista un centro de cultura digital yo creo que se responde casi que es más que necesario en estos tiempos creo que actualmente vivimos en un momento en donde la vida sucede incluso más allá de lo que es tangible y sucede dentro de estos espacios digitales las revoluciones las conversaciones los aprendizajes están sucediendo también en la pantalla entonces claro que necesitamos un centro de cultura digital porque necesitamos de nuevo volver a acompañarnos dentro de estos nuevos aprendizajes y procesos que es emprender la vida dentro de los espacios digitales porque no tenemos escapatoya de alguna forma o parece al menos hasta el día de hoy parece que es así un centro de cultura digital es valioso es importante y es y es necesario es un nodo en donde puede entrar la la digamos la sociedad alejada y aprender ¿no? desde el ciudadano que dice bueno quiero hacer una página web que es valioso hasta una comunidad creativa que tiene que se cobija que tiene un espacio que se puede sentir suyo y que puede ser un sí tampoco hay tantos en la ciudad ¿no? entonces es es valioso en ese sentido y también puede ser un punto en donde converge por ejemplo la academia hablando ahora como profesor ¿no? bueno tú tienes tu investigación tu trabajo pero pertenece a un espectro en donde no necesariamente tiene una salida al público no al público sino a la sociedad su impacto se puede quedar muy acotado así que un centro de cultura en este caso el centro de cultura digital es eso es el spa es la sala para imaginar para imaginar a los especialistas para imaginar a los creativos para imaginar a las comunidades para imaginar a todo tipo de comunidades y su valor está ahí ¿no? se vuelve un abrazo me gusta muchísimo que el centro de cultura digital integra juventudes diversas ¿no? que permite la accesibilidad pues completamente gratuita a estos espacios ¿no? que en muchas ocasiones pues muchas veces pues la relación con las tecnologías se imposibilita por estos pues estos elementos pues básicos ¿no? del acceso o sea simplemente no puedo entrar no puedo tomar el curso porque no puedo pagarlo ¿no? entonces me parece que el centro de cultura digital considera todos estos elementos bueno porque tiene tiene todo el sentido y sobre todo este centro de cultura digital me parece que hay muchos centros de cultura digital y igual que la tecnología igual que el internet igual que el lenguaje depende como tú lo abordes y como lo construyas y este centro de cultura digital me parece que ha sido sumamente acertado en su manera de acercarse a la gente porque digamos que no tiene fronteras en ese en muchos sentidos ¿no? no tiene fronteras de experimentación no tiene fronteras de público no tiene fronteras de posibilidades al final ¿no? de acercarse a la gente de transmitir de compartir información pues a mí me parece que lo más importante de tener un centro de cultura digital es que es necesario reflexionar acerca de muchos fenómenos que otras instituciones otras instancias pueden dar por sentado ¿no? generalmente pensamos que los medios digitales son como algo a lo que nos debemos adaptar y que podemos explotar en los términos en los que ya están siendo planteados pero también todo esto se está inventando continuamente y las maneras en las que se inventan es algo sobre lo que debemos pues que debemos observar que debemos lanzar preguntas debemos interactuar con eso y estarlo inventando mutuamente con las personas que lo utilizan todo el tiempo ¿no? a diario y eso pues creo que es lo más importante creo que es el único espacio en la ciudad que le permite como a otros grupos incluso hasta otras maneras de sentir el cuerpo y de entenderse como un cuerpo individual y colectivo este es el único espacio que yo he visto que sucede eso ¿no? que incluso culturas disidentes pueden congregarse aquí y disfrutar su práctica ¿no? o desarrollarla o simplemente tener el espacio para hacerlo ¿no? y eso me parece como una de las cosas más importantes de CCD ¿no? que hablando de espacios institucionales y de justo subvencionados por el gobierno creo que es de los únicos en donde yo he sentido como esa cercanía ¿no? con la gente que trabaja aquí y en cuanto a las cosas que se proponen ¿no? es el lugar donde se puede experimentar y donde se puede con todo lo que implica la experimentación ¿no? creo que que el estado tenga un espacio donde se pone se hace pública la reflexión o se hace del dominio público la reflexión sobre la apropiación digital y la desobediencia en los usos que la digamos que la privatización o los intereses privados buscan que la población tenga de las herramientas digitales es súper importante creo que en los últimos años como que es inevitable que las que los que los contenidos culturales pasen o transiten o sean creados en herramientas digitales o en o en internet y como el estado tiene la responsabilidad de velar por los derechos culturales en el territorio digital también entonces como hemos puesto a lo largo de estos años como sobre la mesa un montón de discusiones sobre la diversidad de contenidos en línea sobre cómo podemos mantener o promover la agencia de los agentes culturales en las decisiones en el uso de herramientas digitales porque justo creo que en los últimos años todo el avance de las de las inteligencias artificiales y de los algoritmos han ido como mermando nuestra libertad de expresión nuestra libertad de decisión sobre los contenidos que vemos pero también sobre las formas en que creamos con estas herramientas entonces creo que un centro de cultura digital es súper importante es importante que existan espacios así porque aquí nos preguntamos qué son las tecnologías qué significa consumir esas tecnologías qué significa el hardware qué significa qué hacemos con todos nuestros aparatos qué hacemos con todas estas formas también como de ensamblar pensamiento que a veces está en un espacio digital a veces está en un espacio tridimensional objetual y que sobre todo recordarnos que lo digital no es intangible o sea yo creo que cada vez es más necesario volver a esta idea que tenía bueno que construyó mucho Grace contigo no Marcel en un principio que era alfabetizar proponer como espacios para la alfabetización y es para para hacer algo que decíamos desde el principio no ser mediados por la tecnología sino saber cómo opera la tecnología y ahora añadiría y también que seamos capaces de imaginar que esas tecnologías pueden ser algo más allá de lo que nos puede dictar las compañías las los monopolios sino hay que pensar que habitamos lo digital que habitamos ese espacio digital que no es un espacio virtual que es un espacio que estamos encarnando y que estamos acuerpando y que también ese es un territorio a defender como dicen los compañeros del hack feminismo pero antes de defender ese territorio necesitamos conocer todos sus meantros todos sus recovecos todos sus cráteres y todos sus pues eso sus zonas barricosas y las zonas de peligro y las zonas que nos han sido extraídas y a las que solamente nos permiten habitar como formas de consumo y bueno habría que preguntarnos también y cómo podemos hacernos esa pregunta si no es teniendo un espacio como este cómo queremos construir este espacio digital que es de todas y todos y todes o que tendría que ser pues yo creo que tiene una importancia bastante particular sobre todo en el ámbito digamos de la cultura en México por dos razones una digamos es coyuntural básicamente estamos en un momento en el cual las tecnologías digitales como lo decíamos hace ratito tiene una importancia fundamental en cómo nos relacionamos cómo nos organizamos cómo producimos cómo generamos cultura etcétera etcétera y en ese sentido es importante que existan iniciativas desde las cuales justamente descentralizar el tipo de discursos que se están construyendo en otras partes y generar espacios de diálogo y espacios de creación para otras formas de tecnología por otro lado más específico sobre el centro de cultura digital yo pensaría que es muy importante la labor que ha hecho por ampliar justamente nuestro sentido de la digitalidad pero por otro lado nuestra relación en el ámbito cultural más allá de lo que se entiende más acotadamente como artes electrónicas necesitamos un centro de cultura digital para seguir acompañando estos procesos dentro de estos espacios dentro de la tecnología dentro del internet necesitamos también recuperar los aprendizajes de todas todos todas las personas que habitan estos espacios digitales porque son muchísimas voces y muchísimas narrativas digitales narrativas personales narrativas que están sucediendo dentro de esos espacios y que creo que de ahí la importancia que ocupemos este centro que los centros se vuelvan estos espacios también en donde las cosas suceden porque la gente los habita y necesitamos que exista un espacio tangible también de un centro de cultura digital porque necesitamos llevar estas conversaciones y sus aprendizajes de lo digital a un espacio físico a un espacio tangible a un encuentro de nuevo regreso como esto de las tecnologías como entablar esta tecnología social esta tecnología colaborativa y colectiva que también son los espacios digitales gobierno de México y pues con este video un poco termino mi conversación de hoy con ustedes espero que haya sido para todos interesante que que les haya dado inquietud el centro de cultura digital que puedan entender qué es lo que se hace en el centro de cultura digital que puedan ocuparlo tanto en sus plataformas como como en sus espacios y que podamos hacer muchas cosas con Tabasco en el futuro hombre excelentísimo la verdad es que yo creo que esta conferencia va a impactar muchísimo en la comunidad digital que cada vez es más para los docentes directivos jóvenes de las diferentes instituciones educativas de Tabasco y por qué no también de la comunidad cultural de Tabasco es así como la secretaria de cultura del estado de Tabasco agradece a la licenciada Marcela Flores Méndez la gentileza de su participación de igual forma agradecemos a todos ustedes quienes amablemente nos acompañan a través de las diferentes plataformas digitales de la secretaría de cultura del estado de Tabasco a quienes invitamos nos sigan acompañando en la programación de esta tercera semana digital de la educación artística muchísimas gracias y buen día para todos